En el laboratorio de dosimetría, un grupo de especialistas monitorea las dosis de exposición radiológica de trabajadores de todo el país. El proceso comienza aquí con la actualización de una base de datos. A partir de entonces, la segunda de cinco etapas. Se coge las etiquetas, con el código vas hacia abajo, ponemos el dosímetro con el filtro hacia afuera y le colocamos un tapico para que no se caiga, no se cierra bien la presión. Así quedan agrupados por institución. Listos los dosímetros se reparten a los trabajadores que los usarán durante un mes. Se preparan alrededor de 10.000 en cada ciclo. Estos cubren la vigilancia radiológica de todo el país. Trabajan con tres tipos, el de extremidades, para cristalino y el de cuerpo entero. Es un dosímetro compuesto por un material termoluminiscente. En este caso colocamos dos detectores, como pueden observar. Este material es el fluoruro de litio, dopado con magnesio, cobre y fósforo, lo cual le aporta propiedades para la dosimetría, como por ejemplo una buena sensibilidad y una buena respuesta ante diferentes campos de energía. También posee filtros que funcionan como compensadores energéticos en el campo de exposición. Una vez devuelto al laboratorio, se escanea el código y es posible saber si se usó o no. Un sistema termoluminiscente compuesto por dos lectores y dos generadores de nitrógeno gaseoso lee las dosis en el orden correspondiente. Tarda un minuto en cada uno. Los utilizan en centros de investigación, instituciones docentes y sobre todo en instalaciones de salud. Donde se realizan, por ejemplo, prácticas de medicina nuclear, de radioterapia, de radiodiagnóstico, de radiología intervencionista también. Así logran el monitoreo periódico de las dosis que reciben las personas ocupacionalmente expuestas a radiaciones. Lo cual tributa a la protección radiológica, tanto de los trabajadores como del medio ambiente. Es una manera de mantener una vigilancia periódica de las dosis que están recibiendo y de esta manera tributar a la vigilancia también de la salud de los mismos. Todo concluye con la emisión de reportes para cada entidad. Próximamente mostraremos un laboratorio único en el país donde se calibran diferentes equipos. Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.